Un saludo nuevamente a todos los señores de la parájita, les quiero mencionar que estamos sobre la avenida Cantera, a un costado del periférico Ortiz Mena, se registra, se está registrando el rescate y la atención médica a un hombre, el cual, pues bueno, cayó al canal de desagüe, esto en la altura de la calle Pedro de Villasur, sobre Cantera y periférico Ortiz Mena. Ahora, el masculino, pues bueno, al parecer es todo de intoxicación, resbaló y cayó al fondo del canal, quedando con lesiones, en donde ya es atendido por paramédicos de urge, será sacado del fondo del canal, por parte del erólogo Cuerpo Bomberos, para trasladarlo a algún hospital, como usted puede observar, pues bueno, realizan las maniobras, la persona presenta lesiones de consideración, al parecer es una persona, un hombre, un joven, de situación de calle, el hecho está generando expectación, asombro, en donde el hombre, pues bueno, cae desde la parte alta, hasta el fondo del canal, quedando con lesiones de consideración, ya paramédicos de urge, atienden a una persona, para trasladarlo a un hospital, cae muy pendiente, de la parada digital, y comparta nuestras transmisiones, muchas gracias, y seguimos al pendiente. Buen día, Ramcén Martínez, Manuel Sánchez,